El tema financiero por supuesto es apasionante, sobre todo cuando se trata de, digamos, cambios disruptivos que está habiendo en el país, pero también cómo nos duele en la cartera cada vez que hay cambios, por ejemplo, en los precios de la gasolina, que apenas hace una semana hubo un gasolinazo, el penúltimo aparentemente de este año ya, y se van a acabar los gasolinazos. Algo muy importante es cómo hacer más eficiente el uso de nuestros motores, y por eso tuvimos la oportunidad de platicar con los señores de PennSoil, que es una división de Shell, Shell Corporation, que trae un nuevo aceite a México. Imagínense un aceite hecho a base de gas natural. ¡Wow! Amigos, aquí para estrategia de negocios, hay algunas empresas que ya están empezando a meter un dedo en la reforma energética. Es el caso de Shell y PennSoil, que vienen a México ahora con productos ultra revolucionarios para el mercado mexicano. Y nos encontramos con... Jonathan Briceño es mi nombre. Jonathan Briceño, ¿y eres? El gerente de mercadeo de Latinoamérica. Gerente de mercadeo de toda América Latina. Sí, señor. Pues bienvenido primero que nada a México, ¿no? Demasiado feliz de estar aquí en el mercado mexicano. Estoy muy orgulloso de traer una revolución, una revolución. Es que lo que me platicaste, nos platicaba Jonathan hace un momento, es un producto así como de guerra de galaxias, ¿no? O sea, un producto fuera de este mundo, ¿no? Me encanta como lo dice. Porque no viene... A ver, imagínense ustedes un aceite que no viene del petróleo. Viene del gas. Así es. Viene del gas natural. Se convierte el gas natural en líquido y esa es la base para ser la base de lubricantes que tú le vas a echar a tu motor. Pero ¿cómo lo haces? Me imagino que es todo molecular, pero ¿comprime las moléculas, las transformas? ¿Qué hace? Sí, señor. Es un grupo de transformaciones moleculares que hacemos en una planta muy grande en Qatar, Per, que hemos invertido por 18 billones de dólares. Imagínate, 52 mil personas trabajando en esa planta para lograr traer este producto para el mercado mexicano. ¿Y cuánto les costó el desarrollo? 18 billones a 19 billones. 18 billones de investigación y desarrollo. Y comprarla, hacerla, todas esas cosas. Ustedes pueden ver en cualquiera de nuestras páginas web toda esa inversión. Hay press release que te lo dicen. Pero lo que estoy muy emocionado es traer la tecnología. De todo eso que hicimos, 3,500 patentes se elaboraron para lograr eso. Lo que más me emociona es traer el lubricante que tú le vas a poder echar a tu carro. Pero lo más interesante es que vamos a traer con este lubricante muchas propiedades interesantes que a ti, amigo consumidor, le va a beneficiar. Por ejemplo, el primero, el aceite con esta tecnología, Pure Plus, te va a permitir un motor más limpio. Ahora, es un motor más limpio que además lubrica mejor. Exactamente. Como la película es más protegida, va a lubricar mejor. El pistón sube y baja más rápido y más eficiente que asegura eso, más eficiencia. Y esa eficiencia se transforma en menos consumo de combustible. Ahora, eso es importantísimo también, ¿no? Y cuando dices menos consumo de combustible, intuye automáticamente menos contaminación, menos expulsión de gases contaminantes. Sí, señor. Sí, señor. Pero para una analogía, el consumo de combustible que yo me beneficio o que ahorro en un año, me va a permitir ir desde aquí hasta Monterrey gratis. Nada más con este aceite. Con este aceite. Que está listo para ti y para todos tus escuchas. Ahora, ¿esto ya para cuándo? O sea, ¿lo sacas el mico ya este mes de octubre? No, está. Ya está. Aseguramos con nuestro distribuidor autorizado, CISA, aseguramos que ya estuviera en el mercado para que cuando hiciéramos la bulla ya estuviera en el mercado. Está en algo así como 5 mil puntos de venta. Ustedes son un país muy grande, tienen más de 45 mil puntos de venta, pero ahí vamos, vamos llegando porque ustedes lo van a pedir. Que son los aceites Quaker, ¿verdad? Aceite. Lo que están ustedes asociados. Ese es nuestro partner. Nuestro partner es el distribuidor autorizado, que es el mismo que distribuye, produce Quaker. Quaker es otra de nuestras marcas. Ahora, algo que también me decías que es muy importante también. Este tipo de aceite, o sea, producido a base de gas como materia prima fundamental, es una exclusiva de ustedes, es decir, no ha habido ninguna otra empresa, digamos, de las siete hermanas petroleras que haya sacado primero un aceite a base de gas. Ninguno. Tuvimos 40 años investigando. ¿Cuántos años lleva? 40 años. La inversión que te dije, las 3.500 patentes que te dije, todo eso ha sido un estudio porque es una decisión estratégica de Shell Royal Company. No se crecía, por supuesto. Sí, señor. Todo muy secreto. Nadie la tiene. Lo más interesante es que para que alguien la tenga, va a costarle un poquito. No van a soltar ustedes, pero fácilmente... No, señor. Caballo, ¿verdad? No, señor. Y caballo es una de las marcas que nos va a ayudar. Uno de los elementos que nos asegura, ¿verdad? Que el poder de la máquina, o el horsepower, ¿verdad? Va a ser más dentro de su motor porque está protegido con el lubricante Pensoil Platinium Ultra, Pensoil Platinium, con tecnología... Y es esto que estamos viendo aquí atrás, ¿no? Sí. ¿Puedo coger una de esas botellas? Por favor. Y es una botella, pues como ustedes ven, normalita de aceite, pero lo que dice es Pensoil Platinium y abajo dice el Dexos, ¿no? Y lo más importante es esto, ¿ves? Pure Plus Technology, la rayita azul. Eso es lo que se tiene que fijar la persona cuando vaya a la estación de gasolina o con el distribuidor a buscar ese aceite. Sí, señor. Esto es lo que dice que es la tecnología que viene del gas natural. Es solo eso, la rayita azul. La rayita azul de la pureza de lo que viene en nuestro producto. ¿Qué otras características tiene ese aceite? Estas características con el comprobado del aceite básico y los aditivos te va a permitir una protección, primero. Segundo, el elemento este de que frente a temperaturas muy altas, la volatilidad la mantiene. Eso es muy importante sobre todo en el mercado mexicano donde tú estás metido en una tranca. En la tranca la temperatura sube mucho, él va a asegurar que la propiedad... En la tranca me imagino que es como una estaca, una camioneta de esas estacitas. Exactamente. Entonces, eso, como está protegido con nuestros aditivos probados, va a permitir que la volatilidad de la temperatura no afecte la propiedad del lubricante. Y sobre todo que tenemos muchos microclimas en México. Rápidamente cambias de una zona a otra de clima. Exactamente. Subes montañas, bajas montañas, llegas al mar, al nivel del mar, en fin, lo que tú quieras. Yo me enfermé el lunes y hoy estoy mejor. Bueno, fíjate, eres víctima probablemente de la contaminación de la ciudad de México. Así es. Pero todo eso te va provocando cambios que requieren adaptaciones para el motor. Exactamente. Esto se adapta en automático. Esto tiene los aditivos necesarios para que tú no sientas que se pierde la propiedad del lubricante. Pues con eso el motor funciona siempre más constante. Sí, señor. Porque está todo el tiempo lubricado. Los pistones están trabajando mucho mejor. Exactamente. Siempre va a haber una película entre el pistón y la cámara que lo deja fluir. Y mientras está fluyendo, eso te deja y te permite mucho más carro, que es el otro factor muy importante. Como está protegido, como está limpio, el carro te va a durar mucho más. Y el valor a lo último del tiempo que tú quieras vender tu carro va a estar ahí. ¿Van a llegarnos con nuevas sorpresas próximamente, más adelante también? Bueno, vamos a... ¿Cómo se va a quedar ahí estancado con este producto? Bueno, primero vamos a disfrutar del producto porque es muy innovador. Vamos a hacer cosas más interesantes para el 2015. Ah, tú ya nos estás dando un adelanto porque sí vienen nuevas primicias. Vienen buenas cosas en toda la familia de Pensoil. Porque Pensoil no solo es Pensoil Ultra Patino, Pensoil Patino. Pero acuérdense, tenemos Pensoil Alto Kilometraje, tenemos Pensoil ATF o ATF. ¿Qué quiere decir eso? ATF es todo lo de las transmisiones. ¿Tranmisiones para transmisiones? Exactamente. Entonces, ¿vienen con todo eso para el 2015 aquí a México? Claro que sí. Perfecto, pues esto, mucho futuro aquí en México. Vengan de veras ahora con la nueva reforma energética, con más productos, con más oportunidades para poder realmente aprovechar y explotar ese maravilloso recurso que tiene México también, que es el petróleo y el gas natural. Muchas gracias, muchas gracias por el tiempo y de verdad agradecido. Y también hablando de tecnologías disruptivas, yo creo que hacer aceites con gas natural es una tecnología disruptiva, sobre todo le va a permitir a usted menos consumo, más eficiencia, menos desgaste de motor y menos contaminación. ¿Cómo ves esto de la innovación disruptiva? Es un guamazo. Es todo un tema, Efraín. Pero es un golpe porque estás cambiando todos los modelos. Todos los modelos cambian a una velocidad increíble. Dice el presidente del Consejo Coordinador Empresarial hace un par de días, apenas hace un par de días. Tenemos que también un poquito replantear inclusive el modelo de nación. O sea, no después de todo lo que estamos viviendo, no está diciendo cambio de sistema. Está diciendo replantear porque está habiendo disrupciones dentro del modelo. Entonces, ¿cómo es esto? Yo quisiera preguntarles a Alejandro, a Ramón y a Darío si estamos listos en México para hacer esa innovación disruptiva. Obviamente ustedes la viven, pero hay muchas voces que hablan de que en México no estamos listos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué recomendación le darían a nuestra audiencia esta noche? Te pongo el ejemplo nada más para hilar lo que está diciendo Alonso. Pues los señores taxistas que dicen, ¿verdad? No se vale que compitan con nosotros con innovaciones disruptivas, ¿no? Entonces, si llegan los señores de Uber o de Easy Taxi, pues son tramposos. Y se espanta el gobierno del Distrito Federal y dice, yo creo que están mal los señores de Uber y de Easy Taxi. Vamos a ver cómo los frenamos. O sea, no se puede trabajar así porque también ustedes van a estar fuera del sistema financiero. Claro, por supuesto. Y también tú vas a ser pirata y tú también vas a ser pirata. Sí, yo creo que aquí el punto principal es, entiendo el punto de vista, yéndonos al tema de los taxis, entiendo a los taxistas el modelo tradicional, y oye, yo pago mi licencia, pago mis placas, tengo, yo estoy cumpliendo y llega alguien más. Sí, y les pintaron los taxis rositas. Sí, están más bonitos, ya no son cafés, etcétera. Pero el detalle principal que yo veo es, ¿quién está atendiendo al usuario? O sea, ¿por qué pueden hacer Uber? Porque tienen los usuarios de Uber un nuevo paradigma. No quieren parar un taxi en la calle, lo que quieren es con su smartphone, apretan un botón, y ya saben incluso, si ponen su destino, ¿cuánto les pueden cobrar? No es un tema básicamente de, ah, bueno, yo calculo, la zona es esta o esperémonos a lo que diga el parquímetro. Y por otro lado, también se paga electrónicamente. Entonces, a lo que voy con todo esto es, no nada más están cambiando los mercados, cambiaron los usuarios. Los usuarios se vuelven más exigentes, se vuelven más... ¿Selectivos? ...selectivos y quieren conveniencia. Ahorita yo no me imagino una persona de veintitantos años que quiere, y su ilusión es ir a una sucursal bancaria a pedirle a alguien una asesoría hipotecaria, o no se quiere esperar a que venga la gente de seguros tradicional con un portafolio a empezar a explicarle un paquete. Lo que quiere la gente es, de una manera conveniente, en una plataforma, llámese en una desktop o con un celular, empezar a comparar, empezar a informarse, y con eso tener la certeza de que está tomando una decisión adecuada. ¡Gracias!